Bueno, por este medio quiero darles un gran y cordial saludo a todos los y las igloistas que están reunidos en este momento en Chile para llevar a cabo este curso que está concluyendo en la región de países andinos. Quiero agradecerles profundamente la participación, agradecerle a la USACH, al equipo de María Fernanda, al rector Solés y nuestro vicepresidente, el gran esfuerzo que han hecho por que este año podamos ofrecer esta actividad, pero sobre todo quiero agradecerles a ustedes que hayan podido llegar o estar en Chile, en este hermoso lugar del que ya me han hablado, para que puedan compartir temáticas que son fundamentales sobre la gestión universitaria. Quiero decirles que ustedes son muy importantes para nosotros ahora en el futuro, que el haber participado en el curso es el inicio de una relación con la organización. Estamos en este momento en una etapa de transición donde estamos no solamente tratando de consolidar lo que funciona bien, sino también fundamentalmente de poder innovar, diversificar los programas y los productos del ICLU, del Colegio de las Américas y del nuevo programa Campus. Nos estamos embarcando en una aventura de un nuevo portal en que la participación de ustedes es de primera línea. Sin la activa movilización de la base, el portal no podrá tener durabilidad desde el punto de vista de los contenidos, de las discusiones, de la información que ahí se ponga. Estamos trabajando en el establecimiento de las bases, del espacio común para las Américas. Por otro lado, quisiéramos también reanimar una serie de redes del Colegio de las Américas que además acaba de concluir un proceso de definición de plan estratégico. Así es que pueden ver que el hecho de haberse aproximado a la OUI por el tema de la gestión universitaria le ofrece a ustedes y a las universidades a las que pertenecen una amplia gama de alternativas para contribuir al esfuerzo de internacionalización que probablemente se ha comenzado en cada una de sus instituciones y cada uno de sus países. Muchísimo éxito. las pasantías continúan luego de esta primera fase. Estoy convencida de que sus propias instituciones van a beneficiarse grandemente de este esfuerzo personal, institucional y regional que se está haciendo y contamos por ustedes para el futuro. Muchísimas gracias.